Profesor Quintín Fernando Acosta Cruz, hoy presentó su libro Hombres Ilustres, Personajes Ilustres del Municipio de Cintalapa, Chiapas y me llamó la atención mucho el hecho de que mencionara por ahí a la señora María de Angulo ¿Qué referencias tiene de María de Angulo en Cintalapa? Mira, se ha vuelto una leyenda de María de Angulo Lo que tal pasa es que Doña María de Olachey Michilena tenía casa inclusive ahí en Chiapas de Corzo tenía casa donde quiera, en todos sus ranchos y fundamentalmente en la Candelaria, la Ribera de la Candelaria en esa época del municipio de Ixtacomitán actualmente ya queda dentro del municipio de Pichucalco pero esta señora todos los años era muy devota de San Sebastián y todos los años ella se trasladaba en sus carretas con sus animales y su dinero y llegaba cada año a su mansión a pasarse toda la feria precisamente de San Sebastián ¿De San Sebastián dónde? En Cintalapa En Chiapas de Corzo ¿Pero aquí vivió en Cintalapa? Ella vivió aquí en Cintalapa ¿Era esposa de quién aquí? Ella era esposa de don Salvador de Esponda Salvador de Esponda Sí, así era ¿Pero ella aquí de dónde llegó? Ella nació precisamente un 21 de enero de 1747 en el pueblo de San Santiago de Apóstol, Tlacuacintepec que queda dentro del municipio de Cintalapa actualmente ¿Y por qué se dice que ella tenía mucho dinero? Porque ella heredó todas las fincas y haciendas de sus hermanos que se murieron mucho más primero que ella por ejemplo del que fue gobernador del Soconusco que es el licenciado Juan Antonio Basilio Olachea y Michilena que era su hermano también del cura Manuel también del cura Esteban Vital de Olachea y Michilena que también él fue considerado como el más rico del obispado de Chiapas que tenía una fortuna de 60 mil pesos de aquel entonces así estaba considerado y es por eso que ella tomó mucho poder económico ¿Era cierto lo de su hijo enfermo? Ella tuvo un hijo enfermo y se murió inclusive se llamaba Salvador, se murió su hijo solamente que le quedaron propiamente el más grande que era el primero que fue el capitán Manuel de Esponda y Olachea por mí